Córdoba, cuna de campeones. La frase aparece invariablemente cada vez que un deportista cordobés consigue un título o una figuración destacada. Parece un eslogan irrefutable que resalta el potencial atlético de los nacidos en esta tierra. ¿Quién no escuchó alguna vez hablar de que Córdoba es cuna de campeones? Contra todo lo que puede imaginarse, la definición poco tiene que ver con los deportes más convocantes de los aficionados cordobeses. Su origen no está ligado a una camada de notables futbolistas, basquetbolistas o boxeadores. Y lo más curioso es que la frase tampoco fue patentizada por algún eufórico cronista local o un agente de marketing, ni siquiera por un argentino. Federico Dickens, un profesor de educación física nacido en Estados Unidos, era el encargado de los equipos nacionales de la segunda década del siglo pasado. Con él a cargo, Argentina consiguió el sitial de primera potencia atlética continental, arrebatándole el protagonismo que habían ejercido hasta ese entonces los equipos chilenos. ¡Gracias! ¡Gracias! Don Federico, gracias por venir. Lo hemos convocado porque ya tenemos disponible el calendario para el próximo sudamericano de atletismo en Uruguay. Lo mío con el atletismo es un apostolado. Ustedes lo saben muy bien. Cuéntenme. Bien, lo sabemos. El caso es que tenemos la fecha encima. No nos queda demasiado tiempo. No importa, no importa. El atleta argentino siempre le entrega algo más. La motivación es su combustible. Dígame, ¿cuál es la fecha? Montevideo acaba de comunicar que las pruebas empiezan el 16 de abril en el Parque de los Aliados. Tenemos 50 días y tenemos que demostrarle a los chilenos que ahora en el continente mandamos nosotros. No será fácil. Chile tiene grandes figuras y nosotros todavía ni siquiera citamos nuestros atletas. No es tan así, Don Federico. La Confederación Metropolitana ya se está ocupando de citar a los mejores. Queremos que el lunes sea usted el encargado en dirigir la primera selección. Iniciaremos con ellos. Luego abriremos la convocatoria a las demás asociaciones del interior. Si hablamos con Mendoza, Rosario, Santa Fe... Please, please. Me gustaría tener muchos atletas para observar. La calidad depende en gran parte de la cantidad en la que uno pueda ver. Pero si fuera por mí, me gustaría que todos tengan el temple de los cordobeses. No puede faltar. Claro que sí. Tienen que estar los hermanos Balania, Triopoldo Ledesma. Los hermanos Balania, Ledesma, Emilio Siccarelli, Pedro Ceballos, Vicolini. Don Federico, pareciera que usted quiere ganar un equipo de cordobeses. No tenga duda que con ellos Argentina será invencible. ¿Sabe por qué? Dígalo usted. Porque Córdoba es una auténtica cuna de campeones. Y a eso se lugar el piso. A partir de 1922, con la irrupción triunfadora de Valerio Balania, un notable saltador cordobés, Dickens percibió que la provincia mediterránea venía moldeando una camada excepcional de atletas. Ya en 1926, en ocasión del cuarto campeonato sudamericano de atletismo disputado en Montevideo, Uruguay, nueve cordobeses integraron el equipo argentino. La actuación del equipo argentino fue notable. Campeón con 86 puntos, aventajó a Chile con 44, Uruguay con 8 y Perú, quien obtuvo puntaje cero. Los atletas cordobeses mucho tuvieron que ver en aquel triunfo argentino. Pero lo de Valerio Balania fue monumental. Ganó en salto en alto, con una marca de 1,85 metros, logrando un récord sudamericano. A partir de entonces, Dickens aseguró que si le daban atletas cordobeses, los éxitos se repetirían. Los cordobeses han contribuido en gran forma con sus brillantes desempeños a la victoria de los colores argentinos, destacándose por su entusiasmo y corazón. Argentina sería imbatible en atletismo si todos sus representantes fueran del temple de los cordobeses, decía el padre del atletismo nacional. Después de que Federico Dickens pronunciara la célebre frase, Córdoba siguió generando a atletas decepción, como Luis Oliva, Carlos Bianchiluti, Rodolfo Butori. La frase ya circulaba en el ámbito del atletismo, pero en 1931, el periodista Borrocoto, de la revista El Gráfico, decidió incluir una tapa en la que figuraban tres atletas cordobeses. A partir de ese momento, la frase se nacionalizó. Las décadas siguientes nos regalaron a Mario Kempes, Osvaldo Ardiles, José Luis Cuchufo, al ciclista Pedro Salas, a los nadadores José Meolanz, Georgina Bardach, a los tenistas David Nalbandian y Agustín Caleri, a los basquetbolistas Marcelo Milanesio, Héctor Campana, Fabricio Oberto, Leonardo Gutiérrez, Pablo Prigioni y Facundo Campasso. Las chicas también se sumaron con Ivana Madruga, Soledad García, Anaís Sosa, Chapita Gutiérrez e Inés Borrochategui. El desfile de nombres sería interminable. La frase de Mr. Dickens, a casi un siglo de su nacimiento, nunca perdió vigencia. Córdoba sigue siendo... Cuna de campeones.